Para amar eternamente, que nada es suficiente Que te queda para siempre, no te va de fin Valen por las palabras, ya eras madrugada Mientras la luna nos miraba, antes de dormir El amor te toca la puerta, da una oportunidad Solo tienes que abrir y entrar A pesar de los errores, el pasado nos reproche Hasta el final Para amar eternamente, que nada es suficiente Que te queda para siempre, no te va de fin Valen por las palabras, ya eras madrugada Mientras la luna nos miraba, antes de dormir El amor te toca la puerta, da una oportunidad Solo tienes que saber, saber que estás A pesar de la conciencia, la moral, las apariencias Mientras la luna nos miraba, mientras la luna nos miraba Que te queda para siempre, no te va de fin Valen por las palabras, ya eras madrugada Mientras la luna nos miraba, antes de dormir Para amar eternamente, que nada es suficiente Que te queda para siempre, no te va de fin Valen por las palabras, ya eras madrugada Mientras la luna nos miraba, antes de dormir